¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? A la vuelta, ahí vuelve. Ahí están. ¡Qué loco! Si dejo así, se van. Sí, yo la sigo. Bueno, vamos a sacar el río ahora. Vamos a sacar el río. ¡Qué alto que está, por Dios! ¡Ay, enormemente alto! Muy, muy. Pero allá hay lanchitas. Sí, debe haber una lengüeta de isla como para poner la lancha y tirarse ahí, ¿viste? Sí, veo. El año pasado los chicos fueron y caminarían poquísimas playas, un amontonamiento.